Que todo se alborota, porque me acaban de decir que San Juan, el que todo lo tiene, San Juan, el que todo lo da, está pronto por llegar. ¡Olé, ole, 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 olá! ¡Ay, pajarillo mensajero, Carmela! ¡Pajarillo mensajero, Carmela! ¡Oye, va a cortar la tana! ¡Olé, ole, 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 olá! ¡Olé, ole, 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 olá! ¡Olé, ole, ole, olá! ¡Ay, cómo quieres que la corte, Carmela! Como quieras que la acorde, dármela o si no me vas a rama Yo te conozco romano por el camino que va Con tus zapáticos blancos y tus medias coloradas Con tus zapáticos blancos y tus medias coloradas Yo te conozco romano por el camino que va Con tus zapáticos blancos y tus medias coloradas Con tus zapáticos blancos y tus medias coloradas Dame la madre no, señor cazador Dame la madre no, señor cazador Porque mi corazón da mi corazón Porque mi corazón da mi corazón Dame la madre no, señor cazador Como la ponte bonita yo me vengo divirtiendo Pero me verás siguiendo de afuera una pirámide Como la ponte bonita yo me vengo divirtiendo Pero me verás siguiendo de afuera una pirámide Como la ponte bonita yo me vengo divirtiendo Como la ponte bonita yo me vengo divirtiendo Pero me verás siguiendo de afuera una pirámide Como la ponte bonita yo me vengo divirtiendo ¡Gracias! 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 Y en este grupo tan colorido destaco la actuación especial de la Sardina de Nayguatá, porque así son los bailes de mi tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!